Hola, ¿qué tal? Soy Santiago San Miguel para Expresiones. Hoy nos encontramos con un referente del periodismo duro, una mujer frontal, incisiva, pero siempre auténtica y directa. Está con nosotros Yanet Inostroza. Yanet, ¿cómo estás? Hola Santiago, pues muy bien, muy contenta de encontrarme contigo y de pues que me hayan invitado a esta entrevista y a este médico. Oye, cuando te dicen mujer incisiva y directa y frontal, ¿hay mucho de eso? Así soy. Sí, ¿no? ¿Fuiste así siempre desde pequeña? No, 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 yo no. La vida te hizo así. O sea, creo que, bueno, a ver, no creo que tal vez sí, pero antes no era una, como no se visibilizaba en mi vida. Yo era una niña muy tímida. Mira tú, qué increíble. Era una niña muy bajo perfil, no me gustaba mucho la luz encima de mí, pero claro, el carácter creo que siempre estuvo ahí y el carácter me sale ya cuando empiezo a tener que luchar por mi sueño. Es cierto. Es el sueño de ser periodista. ¿Qué pasó con Yanet Inostroza? Ya no solo la ve entre el Amazonas y de repente ahora reapareces ya con tu propio canal, con tu propia plataforma, ya que se transmite en radios, ahora ya estás como de nuevo al ruedo. Te vemos en análisis también, que te invitan a diferentes espacios televisivos, pero digamos, en ese paréntesis, esa pausa, ¿qué mismo sucedió Yanet? Porque se dijeron muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, hace dos años que ya tengo mi canal digital que se llama Visionarias. Es una plataforma informativa principalmente y tiene una causa, y la causa son las mujeres. Entonces estamos ahí visibilizando todas, sobre todo todas las cosas positivas, fuertes, valientes, que hacemos las mujeres en el Ecuador y en el mundo. Fuiste víctima de persecuciones y de acechos y de acosos, sin embargo, siempre Yanet ahí dando la cara y el ruedo y como mujer valiente, ¿no? Así es, no fue fácil, pero... No fue fácil y tengo muchos aprendizajes de eso. Sí, por ejemplo, ¿cuáles son esas lecciones que te quedaron ya marcadas o impregnadas en tu piel? Bueno, primero que uno, que vale la pena luchar por lo que uno cree, que finalmente lo que a uno le queda es la satisfacción de haber seguido siempre con el mismo norte, siempre con el mismo objetivo y que a pesar de todo lo que ocurría en el alrededor, cosas tentadoras o cosas malas, feas, que daban miedo, pues mantenerse en el camino, en el lugar, con el objetivo, vale la pena. Oye, Yanet, ¿y ya en la casa eres así también? Muy, muy crítica, dura, o ya eres un pan de dulce? No, yo creo que uno nunca cambia, ¿no? Es tu esencia. Yo soy igual en todas partes. Yo digo que este... es el ejemplo de los valores que uno tiene, lo que a los hijos le quedan como aprendizaje. Entonces, yo tengo muchos defectos, pero al mismo tiempo muchas virtudes. Y trato siempre de dejar ese tipo de enseñanzas con el ejemplo a mis hijos. Oye, háblame de tus otras pasiones. Ahorita estás con el padre hasta aquí. A ver, cuéntame. Bueno, yo tengo una pasión por el deporte, realmente. Sí, ¿no? A mí me gusta mucho hacer deporte. Y también es una manera de descargar. Justamente por eso. Claro. En mi proceso de crecimiento de vida y de madurez descubrí que el ejercicio es algo que me ayuda a desfogar mucho todos esos sentimientos fuertes que se producen dentro de mí y que a veces me descontrolan. Entonces, yo soy muy impulsiva y yo sé que debo controlar esos impulsos y el deporte me ayuda como no tienes idea. Oye, ¿amigos en el medio? ¿Es posible? ¿En el medio periodístico? Ajá. Sí. Pocos. Sí, pocos. Yo tengo más amigos de la vida. Más amigos de la vida. Yo hay gente con la que hago clic de una. ¡Pum! Y puedo ser en un bus, en un tren, en un avión. Sí. En una fiesta, en una reunión. Hay gente con la que ¡pap! Y no me despego nunca más en la vida. Y hay gente que puede ser muy interesante, buena, no sé, con muchas características, muchas cualidades que no. A mí cuando me dicen ¿cuál es la mejor entrevista que has hecho? Sí, siempre, siempre, siempre esperas, esperan que digan, ¿no? ¡Uh! El presidente tal, ¡uh! El personaje tal, ¿no? El artista. Y créeme que he hecho muchas entrevistas interesantes, pero las que tengo en mi cabeza son aquellas que me dejaron lecciones de vida. Y esas son realizadas a personas comunes y corrientes, las que lidian con las dificultades del día a día, las que tienen que ser realmente valientes porque tienen, están allí, con los pies sobre la tierra. ¿Mujer de apegos o desapegos? Desapegada totalmente. Totalmente. Muy bien. Ahí estamos, mi querida Janet. Gracias. Muchas gracias. Y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video